Esa mirada me enamora, esa sonrisa encantadora y me va hechizando su fragancia, me va matando la distancia por no verla, por no tenerla quiero tenerla frente a frente, no me la saco de la mente robarle un beso de su boca, a ver si así la vuelvo loca no la quiero y me muero mañana voy a conquistarla, no pararé hasta enamorarla y vengo con ganas de besarla y con mis brazos abrigarla será mía, noche y día, mi alegría, mi consentida quiero decirle lo que siento, que espere tanto este momento la magia de un beso fugaz, para que se enamore más ya no aguanto, la quiero tanto mañana voy a conquistarla, no pararé hasta enamorarla y vengo con ganas de besarla y con mis brazos abrigarla será mía, noche y día, mi alegría, mi consentida y vengo con ganas de besarla y vengo con ganas de besarla